Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es mi compañera Echari y soy estudiante del colegio y miembros de este mes. El día de hoy vamos a hablar sobre una de las empresas más importantes de reserva que es la profesora de la Gamal. Y el día de hoy nos acompaña a Amelia Rilla, directora comercial de la Gamal. Camila, una pregunta. ¿Cómo surgió la idea de crear la constructora y hacer este ramo de la Gamal. Bueno, a ver, cuento un poco de la historia de la Gamal. La Gamal era una empresa ganadera. Todo esto era una finca ganadera, pero esta es una empresa de varios socios. El socio mayor empezó a hacer inversiones y a trabajar en muchas construcciones. El banco también iniciaron ellos. Allá tienen carteras, también tienen empresas, también tienen constructoras. Digamos que la idea de negocio de la construcción nació de allá. Uno de los socios que somos inclusivos vino acá a Estrepo y quiso darle ese giro totalmente al tema de la empresa ganadera y convertir todo este problema en desarrollo de los socios de la Gamal, en proyectos de la Gamal. Entonces, nosotros especializamos en vivienda bis, todo vivienda bis que es bis, vivienda de interés social, al cual se pueden aplicar a los socios del gobierno y poder darle facilidad de pagar todo el mismo a las personas que estén aquí. ¿De dónde surge el nombre de la Gamal. La Gamal surge de lo que mencionaba, que realmente era una finca ganadera, pero el nombre como era tal y el nombre de bonita. O sea, allá venía como la empresa y lo que quisieron hacer fue como confirmarla. El nombre la colocó el socio mayoritario. Pero nunca nos ha contado. ¿En este momento los dos proyectos tienen ya construidos? En este proyecto, en este momento tenemos dos proyectos comerciales. Son los cuales comerciales, el cual se desplazan, el cual se desplazan, el cual se desplazan. Luego iniciamos con los proyectos de vivienda, el cual se desplazan, el cual se desplazan. En este caso llevaríamos casi seis proyectos de vivienda ya desarrollados y por desarrollo. ¿En este momento cuántas personas trabajan en la construcción? No más contratos directos con las constructoras, el equipo de trabajo son 36 personas, pero nosotros tercerizamos todo el tema de la construcción. Entonces hay unas personas que se encargan de cumplir, de hacer el tema de cumplir los comportamientos. Otros hacen el movimiento de tierra, otros hacen la comunidad de las placas, todo el tema de los recursos de la agua, de la energía, todo el tema de redes. Creemos que aproximadamente estamos generando un empleo a más. No, por el momento no, por el momento todavía nos hace falta desarrollar los proyectos de vivienda en Cartagena. El grupo empresarial, como les comentaba, sí tienen en Cartagena. Obviamente fuera de esta, pues tenemos proyectos de vivienda en Cartagena, pero hasta el momento todavía estamos pendientes de esas equiparias que les gusta. ¿Y así es la comanda de servicio? Bueno, la visión es consolidarnos como una constructora líder en la región. Estamos más o menos proyectados por el FN27, 28, o sea, vamos una de las estructuras más grandes de la cantidad de datos solidarios. Digamos que nuestra competencia directa viene a ser presionario, pero he entregado en los que inclusive nivelamos a miles de ventas las mismas cantidades. La misión, somos una empresa, encargada de diseñar, construir, vivienda de interés social. Nos gusta hacer un equilibrio entre lo urbano y lo natural, así que nuestros proyectos tienen ese cuerpo, donde damos un respeto por el medio ambiente, incluso de nuestros proyectos están certificados, que es una certificación que se le entrega a los proyectos verdes amiguales con el mundo. Esto genera también una calidad de calidad a nuestros clientes en cuanto al labor de energía y agua en el consumo y en el sistema constructivo. Estas certificaciones son los primeros que lo tenemos en los datos orientales y a nivel nacional son los estudiantes. Entonces, eso genera bienestar a nuestros clientes. Y también, cuando adquieren los proyectos, los propietarios tienen unos beneficios en las casas, por comprar su cliente. Muchas gracias, Karina, por estar entreguido. Con mucho gusto, obviamente. Gracias. 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 Gracias.